Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar los productos que más he estado utilizando en este verano, que por cierto no me creo que haya terminado ya el verano, se me ha pasado volando y aunque hemos pasado bastante calor, yo reconozco que prefiero pasar calor y sudar a pasar frío. Pero bueno, todo esto es cuestión de gustos, está claro. Así que nada, vamos a empezar por las bases de maquillaje, que en este caso os voy a enseñar dos. Las dos que más he estado utilizando han sido Eastrop de Fenty Beauty. Me gusta mucho primero todo el formato que tiene, que es pequeñito y cuando me voy de vacaciones pues es una base que me resulta muy cómodo transportar. Yo he estado utilizando el tono 10 y el tono 12, pero principalmente el tono 10 y es una base de maquillaje que se funde muy bien con la piel, unifica el tono de una manera natural, aportando un pelín de cobertura. Aparte creo que es una base de maquillaje que se comporta muy bien tanto en pieles secas como en pieles mixtas. Así que nada, que sepáis que esta ha sido uno de mis favoritos. Y otra base que he estado utilizando mucho y de hecho no es de mis bases favoritas, pero es que me encanta el acabado tan 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 natural que deja en la piel ese acabado segunda piel. Es la Skin Realist de NABLA, que es un tinte, un bálsamo. Me aporta el tono perfecto, natural, como que parece que es mi propia piel y me gusta porque mezclando el tono medium y el tono medium tan he conseguido dar con mi tono en los meses que he estado bastante más morena. Y eso, me gusta mucho el acabado que deja en la piel, pero para mí es súper, súper, súper importante sellar muy bien la piel porque yo soy una persona muy propensa a brillos y está claro que esta base de maquillaje para aquellas que tenéis piel grasa o tenéis mucha tendencia a brillos, no creo que sea la base más adecuada. También es verdad que yo ya con el tema brillos, yo ya lo he dado todo por perdido y me da igual que luego la piel me brille con el paso de las horas. No es nada exagerado, pero bueno, lo consigo controlar con polvos. Y hablando de polvos, aprovecho y os enseño los Blotting Powder de Linda Halberg, que son unos polvos enfocados para matizar la piel, para controlar los brillos, es totalmente así, blanquito, traslúcido, se adapta muy bien aunque tengas un color de piel un tanto moreno, porque ya os digo que yo en verano me pongo muy morena y aunque sea así de blanquito me funciona igual de bien, tanto en invierno como en verano. Una de las cosas que me gusta de este producto es que viene con su borlita, que por cierto la tengo aquí limpita. Sobre todo eso, aplicando los polvos con borla es como consigo que los brillos tarden más en aparecer, ¿vale? Es para mí la técnica básica. A mí aplicar polvos con brocha es que no me hace nada, es que a la hora y algo yo estoy brillando y si me aplico los polvos con borla pues consigo aguantar más la aparición de brillos, que para mí es bastante importante. Y por cierto, otro producto para la piel que quiero hablaros es de este primer iluminador de Nabla, que es el Angel. Ahora lo he descubierto este verano y he alucinado con lo bonito que queda en la piel, la luminosidad que le aporta la piel. Es una maravilla. Además, si tenéis por ejemplo una base de maquillaje muy mate o semi mate y queréis darle un poquito más de jugosidad, os aplicáis primero este primer y conseguiréis equilibrar esa base y conseguir un acabado un tanto más luminoso. Es maravilloso. Sí que es cierto que si queréis como un acabado súper jugoso, natural, si utilizáis estos dos productos juntos, wow, se queda una piel súper súper luminosa. Pero de verdad, es que incluso para utilizarlo solo con un poco de corrector parece que esa luminosidad sale de tu propia piel, como de esta piel sana e hidratada. Pues este es el resultado que aporta este producto en la piel. Una maravilla. Durante este verano he estado utilizando muchísimo el corrector Bare With Me de NYX. Es un corrector hidratante que tiene una fórmula digamos muy ligera, muy elástica, con una cobertura media que a mí de verdad me ha encantado. Este verano, las veces que me he maquillado la piel, he optado sobre todo por productos en crema, productos así muy traslúcidos que me aporten jugosidad. Y yo nunca he sido muy fan de este tipo de correctores. Me han encantado siempre los correctores con mucha cobertura. Pero la verdad es que este verano acabado natural para el día a día es que me ha parecido perfecto. Ya os he hablado en otras ocasiones de este corrector. Tengo pendiente comprarme un tono intermedio. Y no sé, que me encanta. Me encanta la fórmula y creo que calidad preciosa. Muy bien este producto. Para aquellas que tengáis el contorno muy seco y tal, de verdad que la fórmula que tiene es una delicia. A mí me ha gustado mucho. Otro producto en crema que he estado utilizando muchísimo. Lo siento si me repito. Es el bronceador de Saigu. Queda súper súper bonito. Parece que no lo gasto y mira que lo utilizo un montón. La aporta la calidad perfecta. La piel se funde estupendamente. Obviamente al ser un producto en crema tiene una duración media. Pero para dar ese toque cálido y luego aplicar un bronceador en polvo encima para conseguir una mayor duración es un producto perfecto. Luego otro producto en crema que también sé que soy muy repetitiva pero es que no he parado de utilizarlo este verano. Son los Cheeky Tint de Huda Beauty y esto os confieso que tienen una duración bastante buena en la piel. Quedan preciosos y sin duda el que más he utilizado es el Rebel Red. De verdad lo he utilizado muchísimo. Deja como ese aspecto que parece que te has quemado con el sol pero obviamente sin hacerle daño nuestra piel. Y luego también el Coral Cutie que le da mucha chispa y mucha vidilla a las mejillas. No soy nada fan de este tipo de tonos pero de verdad me ha sorprendido. Así que estos dos productos por supuesto junto con el bronceador de Saigu tenían que estar presentes en este vídeo porque es que no ha habido día que no los haya utilizado. Y ya para terminar con los productos para el rostro por supuesto quiero hacer una mención especial al fijador de maquillaje de Charlotte Tilbury que es el Airbrush Flawless Setting Spray. Este fijador de maquillaje para mí es el mejor. Noto muchísimo cuando me lo aplico. Se nota muchísimo cómo aguantan los productos en la piel, la duración que aporta. A mí en mi caso no me reseca la piel. Tiene un olor súper agradable y para mí es esencial. Como veis me queda muy poquito. Tengo ya una reposición y nada. Que me encanta este producto y que si lo queréis probar que sepáis también que está el formato mini talla. Pasando ahora con los productos para los ojos. Lo cierto es que mis favoritos de verano son un poquito aburridos porque es que me he maquillado muy poco los ojos. Las veces que me he maquillado los ojos ha sido para grabar pero cuando verdaderamente he salido a cenar o a tomar algo y tal es que siempre he optado por un look muy sencillo y sobre todo por un eyeliner. Pero bueno os tengo que enseñar un producto que salió este verano que sí que lo he utilizado bastante. Es este Cupid Arrow de Nabla en el tono capuchino. Tiene un color beige con un subtono frío que a mí personalmente me resulta muy favorecedor para la mirada. Te lo aplicas y parece que no llevas nada pero hay algo. Como ese punto así como bronceado en los ojos pero con ese subtono frío. Es que aplicado simplemente a ras de pestañas para darle un poco más de definición a esta zona o por todo el ojo es que queda precioso. Luego por supuesto otro producto que no he parado de utilizar. Ya sabéis que yo soy una loca del eyeliner y vuelvo a mencionaros el eyeliner de Hindash. Aquí en Europa lo podéis comprar solo en Cool Beauty. Es un eyeliner negro con la punta de pelito con una duración brutal. Es súper opaco y no es el típico eyeliner negro de acabado brillante. Digamos que no es mate pero tampoco brillante. Tampoco se ha acabado vinilo que yo encuentro tan artificial. De verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Es un producto maravilloso. Llevo utilizándolo un montón de tiempo y aún no se me gasta. Y lo cierto es que más tarde o más temprano tendré que reponerlo. Y luego como máscara de pestañas os vuelvo a mencionar también la de Rare Beauty. Es una máscara de pestañas que tiene una muy buena duración hasta tal punto de que cuesta un poquito de desmaquillar pero aporta muchísimo volumen y longitud a la pestaña. Me encanta porque me la puedo aplicar en las pestañas inferiores y no me transfiere. Lo cierto es que para maquillar las pestañas inferiores el cepillito lo encuentro un poco grande y a veces me lo meto un poco en el ojo porque soy muy bruta. Pero aún así es una máscara que me encanta. Os confieso que este verano he descubierto un nuevo producto para las cejas. Bueno, digamos que un nuevo tono para las cejas y es que he probado el Precisely de Benefit en el tono gris, el tono Ray. Es una maravilla este tono para las que somos morenas y buscamos un lápiz que no quede tampoco demasiado marcado en nuestras cejas, que le aporte definición y que tenga subtono frío. Este lápiz cumple pues todo lo que he dicho. Lo mejor de todo que este producto tiene una mina muy finita y puede ser bastante preciso a la hora de aplicar el producto. El color para mí ha sido todo un acierto y es que queda muy natural y no sé por qué no he probado este color antes. Ahora han sacado un nuevo lápiz que también tengo bastante curiosidad y a lo mejor me animo a cogerlo también en el color gris porque eso me ha gustado mucho lo natural y lo bonito que queda en las cejas. Y para terminar con los productos de maquillaje os tengo que enseñar cómo no, lo siento de verdad, que sé que me repito, el voluminizador de labios de Sephora que para mí es ya todo un básico. Yo no pensaba que me obsesionaría tanto con este tipo de productos. Me encanta el efecto que dejan los labios así de labio hinchadito, cómo cambia el color, cómo... no sé, como que parece que te los has pinchado con hialurónico, pero obviamente no te has gastado el dinero que vale eso y básicamente pues consigues ese efecto flash que dura, no sé, una media horita y deja unos labios preciosos. Lo podemos utilizar antes del maquillaje o por qué no, tipo perfilarnos y utilizar este producto. He subido esta semana, no miento, la semana pasada un TikTok de cómo evoluciona este producto en los labios, que os lo dejaré abajo en la cajita de información, pero que sepáis que es un producto bastante efectivo y no pica en exceso. Pica, pero hay otros que pican más, así que nada. Luego en este vídeo también he querido incluir el protector solar de Benton, que yo ya lo tengo acabado, pero este protector me ha gustado mucho porque para aquellas que tenemos la piel grasa con mucha tendencia a brillos, este protector de verdad que para mí ha sido un antes y un después. No es el típico protector enfocado para pieles grasas que cuando te lo aplicas te matifica la piel, porque a mí no me gusta eso. Lo cierto es que te lo aplicas, notas cierta luminosidad, pero con el paso de las horas tu piel no es la típica bombilla. Digamos que controla bastante bien la aparición de los brillos. Para mí ha sido todo un básico. Tengo ya una reposición de este producto, pero tengo ganas de probar otro protector nuevo. Ahora estoy probando este de Santic, que es en formato serum, también bastante más ligero, que es el que voy a empezar a probar ahora, pero sin duda este ha sido mi favorito del verano y bueno, ya lo sabéis porque también os lo he mencionado en algún que otro vídeo. Y ya para terminar el vídeo de hoy quiero enseñaros un par de cosas para el cabello y bueno, una de ellas es este cepillo, que yo no sé qué haría sin él porque es con el que consigo principalmente estirarme el pelo y que quede pues el cabello mucho más pulido. Y este cepillo lo compré en Amazon hace tiempo y tiene una mezcla de fibras naturales con fibras sintéticas y para mí es de verdad maravilloso. Es con el que siempre consigo este efecto. Antes siempre me hacía las coletas utilizando el Tangle Teaser y al tener el cabello rizado pues me costaba conseguir ese efecto así tan pulido y de verdad que este peine para eso es maravilloso. Luego también quiero aprovechar para enseñaros este peine ahuecador de, creo que se llama la marca Biful, de todas formas lo tenéis aquí escrito en pantalla, que lo cogí en Maquillalia, cuesta dos euros y me encanta para levantar el rizo, para crear volumen, para esos días que a lo mejor ya notas que se te ha aplastado un poco el pelo, le das un toque al cabello con este peine de púas y queda maravilloso. Sí que es cierto que me gustaría a lo mejor que fuera un poquito más pequeño, ¿no? Para poder llevarlo también en el bolso o en el neceser, pero calidad-precio este me ha encantado. Y nada, esto ha sido todo por hoy y espero que os haya gustado mi selección de favoritos de este verano. Así que si habéis llegado hasta aquí os animo como siempre a que me dejéis un comentario con la palabra verano, seguido de vuestro producto favorito, que yo como siempre encantada de leeros. Y no olvidéis que abajo en la cajita de información vais a tener el listado y todos los enlaces que han aparecido en este vídeo. Os animo también a que me digáis qué próximos vídeos os gustaría ver, porque lo cierto es que tenía así un plan inorganizado y tal, pero ahora para octubre no sé si ya tengo alguna idea de vídeo, ¿no? Tengo que mirar la agenda, pero bueno, toda opinión es bienvenida. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por verme. Os mando como siempre un beso enorme y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!